Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de NK Movies, donde esta vez volvemos al universo zombie llamado The Walking Dead. Hola a todos y voy a jugar este juego que sacaron de The Walking Dead basado en el cómic, no en la serie aunque creo que algún personaje si que sale de la serie, pero bueno. Y nada, este es el protagonista y como veis es tipo caricatura, no es como los juegos de hoy en día y es una aventura gráfica, no es un shooter, osea se centra más en la parte diálogos y todo esto, que no al disparo, disparo, disparo por lo que es algo diferente, si os gusta pues lo decís, si no... o ellos se pueden elegir la conversación que quieras y nada, espero que si cualquier comentario es bienvenido, si os gusta lo decís, si no lo también y como sabéis... como sabéis, perdón cuando paro es que estoy leyendo y... como diría Niki como soy un hombre lo voy a hacer dos cosas a la vez pero bueno... como veis se usa el ratón para seleccionar o apuntar cosas y nada pues bueno, algo diferente, si os gusta lo decís, si no pues... se acabó la serie es mejor retrovisor yo seguí tu caso un poco tú eres un hombre, ¿no? sí, sí es un hombre ¿qué piensas? yo estoy contento de hecho, que he dejado la ley y no la orden un gran desigualdad un gran desigualdad como ese incluso si estuviera así un gran desigualdad un gran desigualdad que no se puede hacer se advirtió a la personalidad de la medicina de la medicina a la medicina de la medicina de la medicina a la medicina de la medicina de la medicina a la medicina de la medicina vamos a ver es demasiado absurdo es de miedo tengo un esposo en la UGA ¿te enseñaste allí mucho? he estado en el 6º año ¿conocerás a tu esposa en Athens? uuuh... me han preguntado por la persona ahí ¿quieres saber cómo lo veo? es que lo caí eeeeh... como veis esta... esta... esta traducida al español pero es una... pero es una... es una traducción es una traducción que no es... no es oficial por lo que algunas frases o están mal traducidas o están en inglés o... pero bueno más o menos lo que es la historia se entiende bastante bien así que... así que... es... es que si hay alguna cosa de agua o así... nada... por el contexto se puede deducir así que no... no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada lo que es el de la gente es un hombre es un hombre que no hay que parar es un hombre bueno yo sé que no hay que parar Criendo y snotando todo el mundo, justo en el que estés. Y antes de mucho tiempo, empieza a caer en la parte de la silla, como un bebé en un aeroplaneo. No le digo que tiene que parar, pero eso es propiedad de gobierno, y voy a ser preso de que vapele a otro lado. Así que, si queréis que hable de los diálogos y tal, hable si no, me callo. Mami, es todo un gran error, no fue yo. Es que él fue inocente. ¿Inaicente? Ellos cojaron a la cara rojando, Cabando a su esposa, cutting a su esposa mientras los chicos salieron a la puerta. Estaba en mi auto, llaman bluido de morto, que no era él. Creo que él realmente acreditó en él mismo. A medida de que la gente se acertó, La gente se aceró a veces cuando creen que la vida es final. Tengo otra buena para ti. Esta es un poco más depresante y un poco más maravilloso, si yo digo así. en la roja lo que me gusta es que el hombre está arriba no me inspira confianza si muy bien, no lo supo de una vez por lo visto el hombre este tiene sueño no se que le ha pasado la sangre es muy animal oh quid no se que tengo ser argh joder mi pie He hecho una pajita de nada, hombre. Solo una tirita y... para adelante. Hostia, el que... Yo creo que el policía con una tirita no se recupera. ¡Hey! ¡Hey, oficero! ¿Estás bien? ¡Estoy de vuelta aquí! Más patadas. Más patadas. Ahora mueve hacia la ventana. Pues bien. Vámonos. Es como un delfín. Ahora tengo que trepar por ahí. Mira cómo se... Qué estilo al andar. Imagino que es por la pierna herida, pero... Es que un estilo por una rajita es nada. Qué madre. Primero, está claro, lo que voy a hacer es coger la escopeta. Está vacía. ¿Para qué la llevan entonces? Para juzgar. Vale. Las esposas. Eh. Cartucho de escopeta. Ven para acá. Le cuesta agacharse al hombre. Bueno. Vamos a poner el cartuchito en la escopeta. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Parece vacía. Parece vacía. Para algo tienes... Pero... Pero... Vale. Me imagino que... Tendré que quitarle las esposas. Vamos a... A ver si nuestro amigo está bien. Si se despierta. De su... Ligero sueño. Hola, amiguito. Ah, las llaves. Gracias. Le ha sobrado el culo un poco. Pero bueno. No pasa nada. Madre mía. Sí. Vas a bajar tú la mano ahí. Porque... Vale. Ahora le he pegado un bocado. Es como si hubiese... Ah, pues no. Está muerto. Un poquito más. Un poquito más. Y bueno. Seguimos aquí a lo nuestro. Con las espositas. Abrimos una. Y ahora... Un momento. Estaba mirando algunas cosas, perdón. Abrimos la otra. No me gusta que esté moviéndola. O tomar por el culo. Aléjate, pero... Lo que es corriendo. Venga, venga. Dios hombre. No me acerco... Ni muerto. Ahora, después. Espérame aquí, copetica. Que me vas a ser muy útil. Es que ese tío es un inútil. De verdad, no lo voy. Coge el cálculo. No me hagas hacer esto. Este niño está todo desgarrado y huele como a mierda. O sea, le acabas de pegar un tiro en la cabeza. ¿Cómo quieres que esté? Que esté feliz y cantando. Porque no... No sé qué quieres. Vale, ¿ahora qué? Eh. ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar a alguien! ¡Hace... ¡Hace un tiro! ¡No le parece! ¡Hace un tiro! ¡Hace un tiro! ¡Vamos! ¡Pas! ¿Hola? ¿Amigos? Espero que el hombre este quiera hacer amigos. Es que mira, pero por favor. Primero el cartucho, ahora se tropieza con el muerto. Céntrate, céntrate, hombre. Perdón, ha habido un pequeño salto en el vídeo, que no sé qué ha pasado. Pero bueno, aquí seguimos. De repente empiezan a aparecer zombies. Y este hombre, pues, se intenta escapar. Ha saltado una vallita, de nuevo. Los zombies son 500 y es una vallita que de un puñetazo se debe romper. Pero no. Ellos son zombies especiales. Y tienen menos fuerza que un bebé. Pero bueno. Alguien está pegando tiros. Y se van para allá. Y esa mujer, por favor. Oh my god. Una casita, única casita americana. Con su piscinita, su casa en el árbol. Su porche trasero. Vamos a bañarnos en la piscina conforme hay cacahuete. Vale. Creo que nos indican directamente donde tenemos que ir. Así que. Vamos a entrar a la casita. Para adentro. Hola. ¿Quién está en casa? Necesito un poco de ayuda. Si hay alguien, no creo que. Si alguien pega golpes en su puerta. Vamos a intentar entrar. ¿Está cerrado? No. Todavía está. Vamos a entrar. No te disparas, ¿vale? Bueno, al menos se suele educar. Hola. No soy un intruder. No soy uno de ellos. Gracias por el aviso, hombre. Estas personas podrían necesitar más ayuda que la gente. Estas personas podrían necesitar más. Gracias por ver el aviso. Gracias. Gracias.